Pues le quiero contar que en Buenaventura se han dado buena parte de los golpes más fuertes a la banda criminal Urabeños y a la banda criminal La Empresa en las últimas dos semanas. Allí se han realizado más de 60 capturas, incluido el número uno de los Urabeños allá, el número dos de esa organización criminal y el número uno de la banda conocida como La Empresa. Allá se viene haciendo un esfuerzo contundente y obviamente han quedado acefalas esas organizaciones, se siguen haciendo capturas y esa intervención continúa en marcha.